El ScanSnap S1100 de Fujitsu Es uno de los integrantes más pequeños de la compañía en materia de escáneres Resulta práctico para las pequeñas y medianas empresas o el hogar Este modelo ofrece una resolución óptica de hasta 600 dpi en formato a color Y de hasta 1200 dpi trabajando en blanco y negro Un tiempo de respuesta por operación de aproximadamente 7.5 segundos Lo que equivale a 8 páginas por minuto en un estándar tamaño carta Sus dimensiones son de 273 x 34 x 47.5 mm Ancho por fondo por alto y su peso de 350 gramos Además de documentos tamaño estándar y personalizado El ScanSnap S1100 puede escanear tarjetas de espesor Tarjetas de felicitación y tarjetas de identificación Incluso de plástico Con hasta 0.76 mm de espesor Ajusta automáticamente la resolución, tamaño y color Convierte los datos en archivos PDF E incluso permite transformar los documentos en archivos Word y Excel O bien permite a los usuarios escanear y enviar directamente los archivos generados Ya sea por correo electrónico a un sitio FTP o a una carpeta específica en un directorio Gracias a su sistema de alimentación continua vía USB 2.0 Pulsando el botón Scan puede escanear documentos en varias páginas en PDF Además todo el software que incluye está disponible para plataformas Windows y Mac OS X El ScanSnap S1100 ofrece a los usuarios digitalizar directamente a Evernote y Google Docs Puede perfectamente escanear y guardar los archivos trabajados a la red Para una rápida y fácil accesibilidad desde cualquier lugar